¡Vamos! 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 Este es más yo quiero, si tú no vas a, yo no quería dejarte muerto, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy viejo, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre no puede ser, pero muy inteligente, la mejor que ninguno. Y yo, porque no quiero que pasarte los años, porque mi padre no puede ser, pero muy inteligente, la mejor que ninguno puede ser, pero muy inteligente, la mejor que ninguno puede ser, pero muy inteligente. Porque tú, yo era nuestra tierra, porque mi padre no quiere ser, pero muy inteligente, la mejor que ninguno puede ser. Y yo, porque mi padre no puede ser, pero muy inteligente, la mejor que ninguno puede ser, pero muy inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!